Hola, soy Lola Temprado y hoy vamos a hacer un trabajo que creo que os va a facilitar mucho la labor, sobre todo a la hora de hacer vuestros trabajitos para Belén. Vamos a ver, hay dos tipos de material idóneos para trabajarlo, sobre todo lo que son construcciones, casas, portales y todo eso. Uno es el blanco de bolitas, el pore blanco, que es este de bolitas, y otro es este, que es el extruido, de alta densidad y que, bueno, da muchísimas más posibilidades. El problema de este extruido, ¿cuál es? Pues que no lo hay en todos los sitios, hay muchos sitios que se hacen Belén y que no lo hay. Aquí en España no hay ningún problema, pero fuera de aquí, pues sí. Entonces os voy a enseñar a hacer más o menos el mismo efecto que sale con el extruido, pero en el de bolitas. Entonces, yo lo primero que hago es quitarle la capa de arriba, la fileteo y la quito para que la bolita se pierda un poco. Es fácil de hacer, lo único que hay que hacer es poner en plano el cortador, ponerlo en plano, dejado caer totalmente en la plancha y ahora ir cortando una rebanada sin levantarlo del sitio. Una vez que está ya toda la superficie sin la capa lisa, que está un poquito jaspeado por todos los lados, voy a dibujar, a trazar un poco los ladrillos. Y ahora cortamos. Lo hacemos poniendo el cortador un poquito inclinado y profundizando en forma de cuña por un lado y por otro para que nos salga esa hendidura que nos va a hacer la separación entre piedras. Es conveniente hacerlo siempre con un cortador que sea bien afiladito. Y ahora una vez que está hecho así, lo que hacemos es redondear la esquina. Vamos redondeando para que pierda un poco la forma que tiene, no se vea tan de molde. Así queda más como entre piedras y ladrillos bastados. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Este redondeado queda mucho más bonito, más natural que este tan rectangular. Bueno, ya lo tengo aquí todo hecho y lo que he hecho a continuación es quitarle aquí unos trozos a cada uno de los ladrillos, no en todos, en algunos, para que haya una diferencia entre unos y otros, como si quisiera hacer ver pasar el tiempo de unos ladrillos raturas y demás. Es importante, como he dicho antes, que el cortador sea afilado para que así no quede el efecto bolita, no arrastre la bolita y quede un efecto lo más liso posible. Vale, ahora vamos a utilizar unos palitos de plástico que llevan las puntas estriadas. Se utilizan para las pastas modelables, para hacer florecitas de pastas modelables y eso. Yo lo utilizo para esto porque he comprobado después de probar con varias cosas que es lo más práctico y como mejor queda. Entonces, lo que hay que hacer es pinchar toda la superficie del ladrillo o de la piedra con este palito. Voy a juntar dos palitos, los uno, y lo hago con los dos a la vez y así me cunde el doble. Voy picando. Veis que no se levanta la bola. Con este tipo de punzón no se levanta. Se queda bastante picadito. ¿Veis cómo queda? Pues así lo voy a ir haciendo uno por uno. Una vez que ya está todo picado, tenemos dos opciones. El efecto piedra está más o menos conseguido. Y aquí ahora puedo hacer o bien darle una mano antes de pintarla con cola de carpintero y un poquito de agua para endurecer y fijar bien el material. O texturizar un poco con esto, que es una pistola de capante de aire caliente. Y que una vez que está ya marcado el ladrillo, si yo le doy aire caliente, veréis lo que pasa. Sigue quedando el efecto granito, pero con una diferencia. Con que esta está blandita, blandita, y este al quemarse se ha texturizado y ha adquirido una dureza sin perder el efecto de piedra. Entonces, yo recomiendo que se haga de esta forma, pero también puede ser de esta otra. Solamente con el picado y dándole un poquito de cola. Ese es sin picar, o sea, sin calor y ese con calor. Bueno, ahora vamos a empezar a pintarlo. Y para eso vamos a utilizar tres tonos de pintura. Un color ocre. Un color carne. Y una puntita de marrón. Ese es el tono que le voy a dar de fondo. Porque lo que quiero hacer es este color de piedra. Esto es una piedra de verdad. Y este color de piedra es el que quiero hacer. Ahora tengo dos maneras de hacerlo. O bien con la esponja o con el pincel. Ya lo tengo pintado. Y ahora he puesto en el plato un poquito de blanco y un poquito de óxido amarillo. Y voy a mezclarlo para hacer un tono, un cremita clarito. Que es con el que voy a matizar. Y ahora lo que hago es que le paso... Le paso como si fuera un pincel seco por encima. Dejándole la hendidura un poquito más oscura. Y ahora voy a coger un pelín de óxido amarillo. Y le voy a ir dando por parte. Para que no quede la piedra toda con la misma tonalidad. Que por unas partes quede un poquito más oscura. Por otras partes un poquito más clara. Incluso le voy a dar con un pelín de marrón. Alguna parte también. Por arriba para que me haga la sombra. Bueno, aquí tengo hecho un verde. Que está con una mezcla de amarillo-oro. Y este que se llama verde pino. Es un verde oscuro, un verde botella. Y le he añadido un pelín de blanco. Entonces he hecho un verde intermedio. Tiene un color bonito. Y este colorcillo lo voy a aguar un poco. Lo voy a hacer líquido. Que no quede cremoso. Que quede bastante líquido. Y con ese... Con ese cardillo que ha quedado ahí. Lo que voy a hacer es hacerle como manchas de humedad. Manchitas de verdín. Entonces le voy a dar en las hendiduras... En algunas hendiduras... Le voy a dar un efecto... De verdín. Al ser aguado, cuando se seque... Queda como más... Más traslúcido. Y me voy a dar... Ya. Si vemos que queda demasiado verde, pues le damos con un papelito. ¡Qué problema resuelto! Y aquí tenemos nuestra pared. Podemos aclararla un poco más, o si nos gusta un poquito más oscura, un poquito más oscura. A mí realmente me gusta así, porque es el tono bastante similar al de la piedra. Este quizás un poquito más amarillo, pero es bastante similar. ¡Gracias!